En los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Muy buenas noches. Lo que acaban de escuchar es nada más y nada menos que una amenaza formulada por la vicepresidenta del gobierno, que además de ser vicepresidenta es ministra de Hacienda. Viene a sugerir que tiene información sustancial de Ayuso y que la va a filtrar en los próximos días. Eso no es de un país democrático, no es de una democracia occidental, es república bananera. Y es que el gobierno está nervioso, muy nervioso, porque esta misma semana se ha conocido el auto por el cual el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lanza el asunto al Tribunal Supremo para que impute al señor Ávaros. Pero recuerda que el uno de la trama es nada más y nada menos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, el presidente del gobierno está en la picota, a punto, a las puertas de ser imputado por el Tribunal Supremo. Es la gran noticia de la semana, sin ninguna duda, y eso ha generado un enorme nerviosismo. ¿Cuál es la respuesta por parte del gobierno? Lanzar porquería sobre Ayuso. ¿Y cuál ha sido la respuesta desde el Partido Popular? Pues fíjense, Feijó se coloca de esquina, dice que Ayuso se equivoca por no acudir a la Moncloa. Si un presidente autonómico no acude a la Moncloa, cree que comete un error. Alucinante. Piensa que es un error no acudir a la Moncloa después de que Pedro Sánchez ha lanzado todo tipo de bulos e infundios sobre Ayuso. Y precisamente en la misma semana en la que se conocen todas estas contingencias, donde el Tribunal Supremo está a punto de imputar a Ávalos y quizás también al uno, al presidente del gobierno. Alucinante. Pero es que esta misma semana, en ese nerviosismo por parte del gobierno, se ha producido el asalto a RTVE. Dijeron que querían una RTVE plural, progresista, de todos y todas y todes, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho ha sido, por decreto, realizar un absoluto asalto para controlar RTVE, para controlar el relato, como dicen ellos. Y es que quieren una máquina de propaganda brutal, eso sí, financiada con el dinero de todos los españoles. Y en Bruselas empiezan a estar inquietos, porque tanto asalto a las instituciones empieza a producir un deterioro de la democracia muy preocupante. Pero, por si faltaba poco, resulta que esta semana también hemos conocido que el gobierno ha modificado por ley que el Ministerio del Interior, es decir, Grande Marlaska, podrá nombrar a la policía judicial. Es decir, va a señalar quiénes van a ser los policías que investiguen cuáles son los casos de corrupción, para que así garantice de manera más eficiente la impunidad. Y por si faltaba más, resulta que el gobierno está con intención de eliminar la UCO, porque como la UCO les ha colocado a los pies de los caballos y ha señalado negro sobre blanco cuáles son los problemas que tiene el gobierno, ¿cuál es la solución? Eliminar la UCO. En fin, como ven, nerviosismo en el gobierno. Las informaciones de la UCO de la semana pasada han sido extraordinariamente inquietantes. Lo que ha ocurrido esta semana con la decisión del Supremo de colocar a Ábalos y quizás también a Pedro Sánchez en la picota judicial, ha levantado todos los nerviosismos dentro del Ejecutivo. Y de todo eso vamos a hablar esta semana, ahora, en este programa, donde también les contaremos el intento de resurrección de Macarena Olona por parte de Radiotelevisión Española. Macarena ofreció uno de esos momentos estrella. Señor Pablo Iglesias, pero míreme, hombre, que a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos. Bueno, lo vamos a analizar enseguida, porque ven que este tipo de lenguaje se empieza a popularizar, imágenes obscenas en el Congreso también, y luego, esta semana, también hemos conocido el escándalo de Rejón. Ha dejado su puesto en la política, después de conocerse las denuncias de acoso sexual por parte de Rejón hacia algunas mujeres. Inquietante, porque quienes defendían el feminismo, etc., etc., resulta que se han convertido en los machistas más repugnantes. Y no hablamos solo de Rejón, Pablo Iglesias, el señor Monedero, lo vamos a analizar, porque ¿se trata de una maniobra de distracción o realmente es grave y puede poner el gobierno de coalición en solfa? Lo vamos a analizar aquí, con España a vueltas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues les presento a nuestros analistas de esta noche, analistas muy experimentados. Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Te asente, ¿qué tal? Un placer verte. Buenas noches. Bueno, están pasando muchísimas cosas, Fran. Gasterismo por parte de la vicepresidenta, asalto a la red de televisión española, control de la policía judicial. Esto es un deterioro institucional, todo esto en una semana en la que el Supremo está a las puertas de imputar al presidente del gobierno. Bueno, lo que tenemos claro, después de ver tu entrada, es que el sistema no funciona. Ahora mismo no tenemos un país donde hay unos dirigentes normales que rigen un país normal con sus problemas, que tenemos muchísimos, sino que tenemos una serie de políticos que son una panda de golfos, así de claro, donde se ha instalado la corrupción en el gobierno y donde la oposición es absolutamente incapaz de hacer nada. Bueno, yo me gustaría recordarles a la gente, lo primero que has hecho es recordar a la ministra, está amenazando al marido, bueno, me gustaría que la gente supiera que el artículo 95 de la ley tributaria, de la ley general tributaria, que esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero es que le prohíbe simplemente hablar, hablar de una persona o de alguna persona, aunque sepa que ha cometido un delito. Es que además, Fran, yo veo sobremojado sobre lo que dijo el fiscal general en la semana pasada, donde dijo, nosotros los fiscales tenemos mucha información para hacer daño a determinado grupo político. Oiga, pues usted, ¿qué está diciendo? Pues otro igual, claro. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en cuanto habla, quien tiene que entrar de oficio es la fiscalía. Claro. Es decir, oiga, usted no puede hablar y usted se está saltando la ley. ¿Qué sucede? Que el fiscal general del Estado es una persona que está imputada, como todo el entorno del número uno. Claro. Está imputado porque son una banda de golfos y maleantes, que tenemos la desgracia de aguantar. Pero que la ministra de Hacienda se dedique a amenazar diciendo, oye, que tengo papelitos, que a lo mejor tengo unos cromos que se van a ir conociendo los próximos días, es de República Bananera, César. Es que es una cosa alucinante. Yo no sé si en Venezuela incluso ocurren ese tipo de cosas, pero yo no había visto una cosa así en mi vida. Es mafioso directamente, es la camorra italiana directamente, ya no Venezuela. A mí me parece inaceptable que un ministro o ministra de Hacienda tenga información directa y concreta de cualquier contribuyente, sea personal física o jurídica. Un político que gestiona el Ministerio de Hacienda, que determina las políticas tributarias, en mi opinión, por una cuestión de higiene democrática y de protección de los ciudadanos, no debería tener el ministro de Hacienda o la responsable del Departamento de Hacienda, no debería tener acceso a ninguna información tributaria de ningún contribuyente, ni de ninguna empresa. Porque entonces la tentación del político es evidente, usar eso de forma política. Entonces, la información tributaria la tienen que manejar los inspectores de Hacienda, los funcionarios que han pasado una oposición, que tienen que verificar las declaraciones de la renta o del impuesto de sociedades o cualquier liquidación tributaria que presente. Y con compromiso de confidencialidad. Exacto, pero es que... Exacto, porque probablemente la Agencia de Protección de Datos debería intervenir después de estas declaraciones de la Chiqui, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Es que no puede ser que un político que tiene unos intereses de partido tenga acceso a información sensible de ningún ciudadano y de ninguna empresa, bajo ningún concepto, porque eso es una de las primeras normas básicas de higiene democrática. Igual que la ministra de Salud tampoco debería tener acceso a nuestro expediente sanitario, como es lógico, ¿no? Exactamente. Bueno, quiero que hablemos de algo más ilusionante. Enseguida entramos en materia sobre todos estos asuntos calientes de la semana. Pero hay una buena noticia. También hay buenas noticias de vez en cuando. Y es que esta semana hemos conocido que aquellos que trataron de acosar a un ciudadano cubano que llevaba una bandera de España han sido condenados. Ha sido casi un año después, pero el pasado 12 de octubre, no este, sino el anterior, un ciudadano cubano llevaba con orgullo, con satisfacción, una bandera de España por Pamplona. Recibió un acoso por parte de los de siempre, por parte de los batasunos, los proetarras, y ahora, por fin, se ha conocido la sentencia condenatoria. Vamos a escuchar al cubano felicitándose. Buenas tardes. Me encuentro aquí en la ciudad de Valladolid, trabajando. Como vais, pues, detrás de mí se encuentra el ayuntamiento de Valladolid. ¿Dónde está la bandera de España? Pues nada, comentarles que ayer salió la sentencia del juicio por el cual el 12 de octubre del año 2022, pues, unas personas allí en Pamplona, estos bilduetarras que hay allí, pues, me dieron con la bandera española, intentaron agredirme y quitarme la bandera. ¿Sabemos algo de Matías? Bueno, yo quiero enviar un mensaje a todos los españoles que me siento orgulloso de haber defendido la bandera de España, como lo dice, y que me siento agradecido por este país, la oportunidad que me ha dado de poder vivir dignamente y poder vivir en libertad. Por lo tanto, siempre estaré del lado correcto de la historia, siempre defenderé a España como mi patria, como si fuera mi propio país, y decirle a los jóvenes que es el momento de defender los valores de España, que España es una gran nación, es un gran país, y que todos tenéis que tirar adelante y, sobre todo, defender los valores de lo que es el pueblo español. Que la bandera española es del pueblo, no es de ningún partido político, es del pueblo español, y, por lo tanto, no se sientan, no sientan vergüenza de salir y defenderla y de caminar por las calles y de estar con ella. Muchas gracias. Viva España. Bueno, precioso testimonio el de este señor y felicidades por esa sentencia en la que, finalmente, pues esos energúmenos que le acosaron por llevar la bandera de España han sido condenados. A mí me ha hecho especial ilusión porque, en el fondo, dice, como si fuera mi país, no, es que es su país, es que son los españoles de los dos lados del Atlántico, eran las Españas, y las Españas siguen existiendo. Por eso hay quien piensa que la inmigración latina en realidad no es inmigración porque son españoles. Y este señor se sentía plenamente español y por eso llevaba la bandera de España. Pero no entendía por qué a algún español le acosaba por llevar la bandera de España en España. Bueno, es que, primero, Cuba tenía a sus procuradores en cortes no hace tanto, como los puede tener la provincia de Cádiz o como los puede tener Madrid. Segundo, me alegra muchísimo ver que hay gente como este señor que se siente patriota y con todo lo bueno que tiene España, que es también que aceptemos eso. Y tercero, me hace mucha gracia, voy a ponerme un poco en modo irónico, que un cubano negro inmigrante sea el que tenga que defender ante esos rojillos y, sobre todo, ante esa mala gente de la ETA, la bandera de su país, porque es que este es su país, que es la bandera de todos, de todos, la que incluye, la que da seguridad jurídica, la que aporta valor a todo aquel que la lleva y la que hace sentirnos orgullosos todos los días de eso. Exacto, es una elección, me parece, una elección para todos esos apátridas que, desgraciadamente, pueblan España. Bueno, hoy tenemos otra buena noticia y es que el Parlamento Europeo, esta semana, ha decidido darle el premio Sáharov a Edmundo González, que, como saben, ganó las elecciones ampliamente por 7 millones frente a 3 de Maduro, que se mantiene encasquillado en el sillón y también a María Corina Machado, que realmente es la gran líder de Venezuela. Una buena noticia, ¿no, César? Sí, porque la verdad es que la situación que padece Venezuela, el secuestro que ha hecho el chavismo de ese país, ya se vio en las últimas elecciones que la inmensa mayoría del pueblo venezolano ya no soporta más el chavismo. Y se vio cómo se enfrentaban en los colegios electorales a los agentes chavistas cuando intentaban manipular las votaciones, cómo lo publicaban, se vio perfectamente... Incluso en barrios tradicionalmente chavistas, como Pentare, por ejemplo, donde ganó María Corina o Edmundo de manera súper amplia. Sí, es que solo el socialismo es capaz de dejar sin carne a Argentina, sin petróleo a Venezuela y sin azúcar a Cuba. Bueno, pues ahí se ve el porqué, porque la miseria que hay en Venezuela que flota sobre petróleo, haber conseguido que PDVSA prácticamente tenga, no sé, las últimas cifras que yo leí, si no me falla la memoria, es que conserva apenas el 10% de capacidad de extracción y refino de crudo frente a la época pre-Chávez, porque esta gentuza empezó a echar a toda la gente competente en los diferentes departamentos que tenía PDVSA, los técnicos que sabían, a colocar amiguetes y a no invertir en renovación de la maquinaria y en mantenimiento. Con lo cual, la capacidad primero de extracción de petróleo y de refino del mismo se vino abajo. Es que esa política de pauperación del Estado, de apropiarse del Estado, de quitar a la gente competente para poner a tus amigos inútiles, por cierto, eso es lo que lleva a la miseria a un país, además de, lógicamente, haber acabado con la seguridad jurídica. Yo recuerdo esas imágenes de Hugo Chávez amenazando directamente en directo en su locución. Esprópiese, esprópiese. Sí, eso fue cuando iba por una ciudad de Venezuela, preguntando, aquí que había, pues mire el comandante, aquí vivió Simón Bolívar, esprópiese. Y lo decía así. Eso fue una. Pero yo recuerdo una conversación en directo con un banquero. Entonces decía, bueno, si usted no me vende el banco, yo se lo expropio. Yo se lo expropio ahora mismo. Eso, el jefe de un Estado, amenazando con robarle un banco al representante de esa entidad financiera, si no se ha venido a hacer lo que el dictador quería. Se parece mucho a lo que ha hecho esta misma semana Jesús Montero, pero en fin. Bueno, tenemos con nosotros a Matías Jové, el exdirector ejecutivo de Cuba en Transición. Matías, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Encantado de estar contigo. Bueno, habéis estudiado el fenómeno de Cuba, la expansión de la Revolución Cubana en Venezuela y también ahora en México. ¿Cuáles son los vínculos entre el régimen cubano y el nuevo gobierno Semban? Pues, bueno, es muy conocido el importante papel que jugaron las brigadas de médicos cubanos que se trasladaron a Venezuela. Casi 46.000 médicos cubanos acabaron llegando a Venezuela. Eran médicos, maestros, entrenadores deportivos, funcionarios, que en realidad no solo eran médicos, sino que eran algo más. Y que llegaban a cambio de cantidades ingentes de petróleo, 100.000 barriles diarios de petróleo era lo que mandaba Venezuela a Cuba en ese momento, y que fueron fundamentales para exportar el modelo cubano a Venezuela en los inicios del cambio de modelo. Se hizo a través de médicos, después ya se tomaron los servicios de inteligencia y el ejército. Lo que estamos viendo es que, como muy bien habéis apuntado, la capacidad de Venezuela de producir petróleo ha caído mucho, y Cuba tiene el 85% de su sistema energético depende directamente del petróleo. Con lo cual ha tenido que buscar otro socio que haga las veces de Venezuela. En parte ha sido Rusia, que envía buques, y acaba de encontrar a México, que el año pasado mandó 3 millones de barriles, que nunca pagó. A cambio, Cuba está mandando miles de médicos cubanos que, una vez más, no son solo médicos. La semana pasada una ONG, Prisoners Defenders, hizo público que en un contingente de médicos, que además llegan por aeropuertos militares, había 60 miembros que no eran médicos y que eran directamente militares. Y ayer mismo la presidenta de México hizo pública, después de la situación de crisis energética que dio de Cuba, una línea de crédito de hasta 2.000 millones de dólares para salvar la economía cubana que en su peor momento va a salvar México y con un modelo muy similar al que vimos en Venezuela hace muy poco tiempo. Tiene que entender. México le da petróleo a Cuba para que pueda resistir energéticamente y Cuba supuestamente le envía médicos y militares. Los médicos pueden tener algún valor, el militar no sé si aporta mucho. Mi pregunta es realmente, ¿cuál es el argumento de venta de Cuba? ¿Por qué Cuba se vende tan bien si en realidad no tiene nada que ofrecer? Cuba tiene mucho que ofrecer a aquellos que quieren hacer el mal porque tiene una maquinaria perfecta y muy bien medida de control social que exportó muy bien a Venezuela, que son los famosos comités de defensa de la revolución cuando se trata de controlar muy bien a la población y en la base en cada municipio, prácticamente en cada manzana. Y luego tiene unos sistemas de contrainteligencia que puestos al servicio de un Estado totalitario son realmente eficaces. Cuba lleva muchos años en los que no produce absolutamente nada salvo fontanería del mal, podemos decirlo. O sea que tu pronóstico es que probablemente México camina hacia una venezolización, si me permites la expresión. Lo digo porque ya el régimen había planteado, López Obrador había planteado el acoso al Poder Judicial y afortunadamente un juez lo ha echado abajo. Lo que pasa es que yo veo como muchísimos elementos en común, desde luego este el cubano y también el deterioro de las instituciones que termina con el Poder Judicial. Lo que sí que va a haber en México son unas elecciones que en teoría dicen que es el pueblo quien va a elegir a los jueces pero quien va a poner el nombre de los jueces en la papeleta son el Congreso, el Senado y el Gobierno que están dominados por el partido Morena, López Obrador y Claudia Seymann. O sea, estamos ante un proceso muy bien pensado de democratización, entre comillas, de México cuando en realidad lo que estamos es en un proceso de cubanización porque están tomando todas las instituciones y sustituyéndolas con un control social donde Cuba va a tener un papel muy importante. Muy preocupante, la verdad, esa exportación de la revolución desde Cuba hacia México porque la experiencia ya en Venezuela ha sido absolutamente lamentable. Matías, muchísimas gracias, ha sido un placer, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues eso es lo que ocurre en Hispana América pero ahora todo el mundo, desde luego Hispana América también está muy pendiente de lo que ocurra en las elecciones americanas. Quiero que vean lo que ocurrió en el mítin del candidato de vicepresidente de Trump en uno de sus mítines. Bueno, pues estaba hablando, alguien del público dice algo así como viva Cristo rey y él dice, pues efectivamente, Jesús es el rey. Bueno, eso es lo que ocurría en un mítin del Partido Republicano y ven que el entusiasmo que se produjo. Bueno, pues algo parecido ocurrió en un mítin de Kamala Harris pero el resultado no fue el mismo. Tenemos a... tenemos a... tenemos a... Alguien vuelve a decir eso mismo de viva Cristo rey y dice Kamala, creo que están en un mítin equivocado. Y la respuesta por parte de Trump es no, para ellos está equivocado, para nosotros no, nosotros queremos a los cristianos porque somos una nación cristiana. Como Kamala dice que las personas que creen en Jesús no pertenecen a nuestras relaciones. En nuestro movimiento amamos a cristianos, nos invitamos a creadores y nos abrimos a los seguidores de Jesús. Bueno, pues ahí queda clara la diferencia, ¿no? Los seguidores de Trump acogen y felicitan y están encantados con ese discurso de viva Cristo rey con los cristianos y Kamala, pues como que le da cierta urticaria, ¿no? Y eso en un país tan creyente como es Estados Unidos creo que es muy significativo. A lo mejor se ha introducido aquí un elemento religioso en la campaña electoral. Yo creo que ser cristiano podría ser, se puede ser católico, se puede ser cristiano, se puede creer en Dios siendo de izquierdas o de derechas. El único problema que tiene Kamala Harris es que no tiene una identidad propia en ningún tipo de sentido. O sea, es un... No, a lo mejor sí la tiene. A lo mejor sí la tiene y no está muy cómoda siendo con el cristianismo. Perdón, cuando los máximos aportadores a su campaña son aquellos que están con la sombra de la Agenda 2030, la pedofilia de Einstein y del rapero este famoso, pues claro, a lo mejor no es que sea... No es que sea un tema de cristianismo, es que es un tema de falta de ética y de valores. Punto. Ya da igual la religión que sea. Entonces, yo creo que hay que sentirse muy orgulloso de yo soy católico, yo soy cristiano y me siento muy orgulloso de ello y lo digo cada vez que puedo. Y al que le fastidie, pues que le fastidie. Esto no significa que no quiera estar con alguien de izquierdas o de derechas. No, es simplemente mi forma de pensar y creo que hay que respetarla. Y lo que está haciendo Kamala Harris es, y es evidente, es no respetar a aquellos que piensan diferente a ella. A mí me llama mucho la atención que, bueno, esta izquierda woke del partido demócrata norteamericano se escandalice tanto por, en fin, por hacer alusiones a Jesucristo que para los que somos creyentes efectivamente es nuestro Señor y para los que no sean creyentes nadie los obliga a ello. Y por otra parte, en la moneda norteamericana hay una frase que se lleva imprimiendo desde que existe el dólar que es, in God we trust, en Dios confiamos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que como ahora no se puede aludir a Dios, ahora también va a haber que quitar eso. Es decir, es lo que Oriana Falacci, que en paz descanse, por cierto, definía muy bien como que una cosa es ser creyente y tener una fe cristiana, ir a misa y practicar la religión católica y tener ese credo. Y otra cosa es ser culturalmente católico o culturalmente cristiano, que son cosas muy distintas. Porque en los países de Occidente, la religión cristiana es una de las bases fundacionales de nuestra civilización, junto con el derecho romano y la filosofía grega. Están en la raíz. Es una, claro. O la raíz o una de ellas, junto con el derecho romano y la filosofía grega, son los tres grandes elementos conformadores de la sociedad occidental. Respecto a la dignidad de la persona, la antropología es básicamente cristiana. Exacto. Y sin eso Occidente no se entiende, sencillamente. Claro, como muchísimas otras cosas. Entonces, hay que diferenciar muy bien lo que es que, evidentemente, hoy en día nadie está obligado a practicar la fe católica o cristiana en general, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra cosa es no entender que la sociedad en la que tú vives está impregnada del cristianismo en todos sus poros. En cualquier sitio que vayas de España, de cualquier parte de Europa, está impregnado de lo que es el cristianismo. Y no se entiende la realidad europea sin conocer eso. Entonces, es importante conocer eso. Y en Estados Unidos, tres cuartos de lo mismo. Sí, sí, en europea y en americana, por supuesto. Hace... Un segundito, Luis, si me permites, porque quiero recordar esto. Hace unos tiempos, Donald Trump se escandalizaba de que en los colegios norteamericanos, en muchos estados, se está prohibiendo enseñar la Biblia, al tiempo que se está introduciendo a gente del lobby LGTBIHQ+, X, A, X, L, M, Z, para que les enseñe todo tipo de aberraciones contrarias a la misma naturaleza humana. Es decir, no se puede enseñar la Biblia, pero no para que tú creas en ella, sino para conocerla. Un texto que, evidentemente, te da un conocimiento profundo y que te inculca unos valores que son objetivamente buenos como guía de comportamiento en la vida. Eso no se puede enseñar. Pero sí que se puede enseñar cualquier tipo de locura con respecto a la biología humana que enseñan estos activistas que van a los colegios, que están bendecidos. Es que, en el fondo, se pretende sustituir el cristianismo por una nueva religión que es la religión woke. Sí, pero que le quede claro a la gente una cosa. Yo soy, y creo que todos aquí, pero da igual, cuando tú eres católico y eres cristiano, yo creo que abrazamos a cualquier ser humano. Me da igual que sea alto, bajo, gordo, negro, homosexual, heterosexual. Eso es lo que ellos no pueden soportar. Esas políticas woke no lo pueden soportar. Aquí se abraza a todo el mundo, porque a mí me enseñan que Dios es amor. Y parece una... Evidentemente, yo no soy quien para hablar de esto, pero cuando decimos que la base de la razón está en nuestra religión y en esta religión que está en Europa, no es porque estemos... Oiga, mire, si partimos de una base racional que nos marca la religión católica, porque en el otro lado solo está el mal. Y a la propia religión católica diferencia el bien y el mal. Esto, a lo mejor, es un tema muy filosófico y no me quiero meter en ello, pero cuando tú dices y cuando tú estás hablando de que no tenga usted familia, no tenga usted posesiones, usted tiene que hacer aberraciones como se han visto que determinados aportantes del Partido Republicano hacen que, por cierto, lo dijo Elon Musk el otro día en X, que aquí esa entrevista no se ha visto y fue el primero que ha denunciado y dijo que una semana antes iba a salir quiénes eran los aportantes de Kamala Harris con su dinero y quiénes estaban en todas estas fiestas y cuánto portaba. Y dijo dos nombres. Estoy esperando a ver si le denuncian. Y uno dijo Bill Gates y el otro dijo el CEO de LinkedIn. Aquí en España eso no se sabe, porque claro, me interesa solo decir que Trump es muy malo, pero cuando tú dices, oye, yo soy católico, respeto a todo el mundo y el que quiera puede venir aquí, es lo contrario de decir, si tú eres católica no quiero que estés. Yo creo que lo que nos estamos juzgando aquí es la libertad religiosa, pero también la libertad de expresión. Es que lo que ha denunciado Elon Musk y también denunció, curiosamente, el dueño de Facebook, Zuckerberg, es que le obligaban a censurar. Esto lo dice Zuckerberg. Que hombre, facha, facha parece que no es, ¿no? Que le obligaban a censurar y que tenía un verdadero ejército para censurar. Esto es alucinante. Por lo tanto, en Estados Unidos lo que nos estamos juzgando es la libertad. La libertad religiosa es la libertad de expresión. Por eso creo que son elecciones enormemente trascendentales, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Bueno, tenemos con nosotros a Marcial Cucareya, que es empresario español, pero sigue muy de cerca toda la actualidad americana. Marcial, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos cómo van las encuestas y cuál es el pronóstico. Bueno, para tener en cuenta cómo van las encuestas, primero hay que entender cómo funciona el sistema de las casas de encuestas de Estados Unidos. Realmente, las encuestas americanas son encuestas pagadas por los partidos. Es un sistema de negocio, un modelo de negocio que funciona completamente al margen de lo que significaría las encuestas, como puede ser en otro partido, como puede ser Francia, por ejemplo, que son bastante más realistas. En Estados Unidos las encuestas funcionan una casa de encuestas con los resultados posibles que te proporciona una casa de encuestas. Tú vas a pedir dinero a tus financiadores, básicamente a los millonarios de California, porque ese es el modelo de negocio. De hecho, así es como se financian los políticos en Estados Unidos. Con un buen modelo y con una buena predicción, uno va a pedir dinero a los millonarios americanos de la costa oeste y ese es el modelo directamente. Entonces, las encuestas en Estados Unidos suelen ser tendentes a que gane el Partido Demócrata. Dicho esto, ahora mismo, la media de encuestas dada por el portal más conocido en este momento y el más reputado de Estados Unidos, que es Real Clear Politics, da un empate técnico. Significa que es empate real. Ni 0,1 de ventaja por parte de ni uno ni por parte del otro. Pero esa no es la clave, realmente. La clave no son ahora mismo las encuestas, porque sabemos que tienen un sesgo y que tienen un sesgo precisamente por esto, sino otros indicadores que son los que hay que fijarse para ver quién es el que parece que puede ganar las elecciones. ¿Las apuestas? Son dos. Uno es las casas de apuestas, que hay dos portales que son los más importantes, Calci y Polimarket. En ambos portales, por ejemplo, Polimarket, hay ahora mismo más de 2.000 millones de dólares apostados y la tendencia es más del 67% para Donald Trump y 33% para Kamala Harris. Y el otro es más o menos igual. Y el otro modelo es dónde se está moviendo el dinero de verdad, el dinero de las grandes empresas, los grandes fondos de inversión. Hay dos modelos de baskets de mercado. Uno es el gran mercado de valores de empresas que apostarían o que crecerían si gana el Partido Republicano y otro sería el basket de si gana el Partido Demócrata. Y obviamente en la bolsa, quien está creciendo ahora a nivel de inversión, donde están invirtiendo las grandes empresas, es en el basket de valores republicanos. Eso es empresas de defensa, empresas petrolíferas, empresas de tecnología, todas esas empresas que se verían beneficiadas con una política de Donald Trump. Dos preguntas rápidas de Fran y César. Adelante. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir, hace un mes que he venido a Estados Unidos, he estado en Florida, en el estado de Florida, desconozco las encuestas como las conoce Manuel Cucurella, pero sí que es verdad que lo que he visto es que todo el mundo, allí hay un apoyo a Trump salvaje, mientras que no he visto ni un solo cartel de Harris, eso es eso, en estado de Florida, me lo he recorrido de arriba a abajo, de izquierda a derecha, e incluso he estado allí con... Bueno, es que Florida, en realidad republicano. En cualquier mall, por las calles, tú ves el apoyo real, ves a la gente con banderas, ves vendiendo camisetas por la calle, apoyando a Trump, y sin embargo no ves absolutamente nada de Kamala Harris, yo no he visto nada de Kamala Harris. Bueno, es que hay dos estados, que son Florida y Texas, que son absolutamente republicanos. Eso es cierto, y son estados de derechas. Como la aldea de Astérix. Son estados de derechas, pero a mí me gustaría preguntar, ¿en dónde podemos ver, porque realmente de qué es fiable, qué dato es fiable, dónde podemos racudir los datos a fiable? El dinero, Marcial, supongo que el dinero es el fiable, ¿no? Si alguien apuesta y apuesta su dinero, eso es fiable. ¿Dónde se mueve el dinero? El dinero no se equivoca, se equivoca, pero no miente. La gente apuesta a quien cree que va a ganar, y respecto a lo que dices, Luis te ha corregido y creo que te ha corregido erróneamente. Florida no es un estado, hasta este año no era un estado republicano, era un estado swing, y se consideraba un swing state. Era un estado que en el momento que se sabía dónde caía, más o menos, ya se sabía quién había ganado las elecciones. hasta las elecciones del 2020, que cayó claramente por el lado de Donald Trump, y aún así perdió las elecciones. Ahora ya todo el mundo sabe que Texas y Florida son estados republicanos, pero no lo eran. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no hay apoyo en Florida? Básicamente por la labor de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, por la labor de Donald Trump, y sobre todo por un efecto importantísimo, que es que Kamala Harris no tiene apoyo social. Kamala Harris, hay que recordar que en las primarias demócratas quedó la última candidata votada muy por detrás de Joe Biden. Es la candidata que nadie ha votado en el partido demócrata, no la quieren ni en su propio partido. Ha sido una candidata impuesta porque venía en el ticket de Joe Biden y era la única que era posible. Una vez que retiran a Joe Biden, la única que podían poner era Kamala Harris. Entonces, donde hay que fijarse realmente, como bien decís, es en el apoyo social y donde está la pasta, donde realmente la gente está poniendo el dinero, que es en el partido republicano. Luego, además, hay que decir que cada vez que habla Kamala Harris sube el pan, porque claro, le preguntan oye, ¿y usted qué va a hacer con el problema de la inflación? Ah, pues vamos a controlar los precios, modelo venezolano. Hombre, yo creo que la gente igual se asusta, ¿no? Dijo literalmente que lo que hay que hacer es quitar a la policía. Claro, claro. O sea, es que es de verdad. Esto es como modelo español, ¿no? Modelo español. ¿Que hay problema de delincuencia? Ah, pues eso ya no es delito. Bueno, César. Si yo, no sé si voy a poner en un aspecto a... Que es Tim Walz, que es lo más parecido a un humorista metido a político. Es una persona completamente histriónica y es... Si ya Kamala Harris es una persona de izquierdas, lo de Tim Walz es completamente onírico. Vamos, es una cosa tremenda. Hay una persona que está llamando mucho la atención aquí en España. No sé si voy a poner un aprieto o no con esta pregunta, pero tú que sigues muy de cerca la política norteamericana, aquí en España una cuestión que suscita intereses, ¿cómo es posible que Elon Musk apoye tan intensamente a Donald Trump cuando Donald Trump se ha manifestado en contra de prohibir los coches de combustión y de favorecer la imposición del coche eléctrico como se está haciendo aquí en Europa? Ya estando yo, sé, el señor Musk tiene una empresa de fabricación de coches eléctricos muy importante en el mundo. ¿Eso cómo se puede explicar? Es muy buena pregunta. Muchas gracias. Y me pones en un aprieto, pero me haces pensar. Y eso es bueno. Bueno, Elon Musk no necesita un apoyo a los coches eléctricos porque, como decía Álvarez Payette en una presentación de modelo de negocio de telefónica, el mero crecimiento poblacional les favorece como modelo de negocio. Lo que necesita en este momento Elon Musk, lo que más necesita es una reducción de la regulación que está asfixiando a sus empresas, tanto a la compañía SpaceX como a Tesla, que ya va por libre porque tiene un free float en bolsa muy potente y ya eso va por libre, como una reducción del sistema de costes. Lo que le ha prometido Donald Trump a Elon Musk es que va a formar parte del gobierno de una comisión específica para reducción del coste global del gobierno federal. Si consiguen hacer eso y consigue implicarse en eso, él desde luego ya no tiene ningún problema para hacer crecer sus negocios como ha demostrado muchas veces. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El próximo 5 de noviembre va a ser fecha clave para los Estados Unidos y desde luego para el mundo también. Y sobre todo para la libertad porque creo que eso es lo que nos estamos jugando en esas elecciones. Marcel Cucereya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta. Vamos a analizar ya toda la actualidad nacional porque hay mucha. El asalto a RTVE, la decisión de la Audiencia Nacional de llevar el asunto de las mascarillas al Supremo imputando a Ábalos y quizás a Pedro Sánchez y atención también al caso Errejón. Antes de irnos a publicidad, un breve consejo por si están planteándose la necesidad de adelgazar. Si quieren adelgazar así de manera urgente, yo les recomiendo el Pack Express. En apenas dos días podría bajar esos quidillos de más que necesitan para sentirse un poco mejor. Si tienen dudas sobre las prendas, esas prendas que tanto le gustan y quieren volvérselas a poner, pues aquí tienen ese Pack Express. Nature House le trae esa forma rápida y eficaz. En tan solo dos días puede bajar peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo, atención, 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado. No tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Bueno, ahora sí, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Todo lo demás porque, atención, Pedro Sánchez podría ser imputado por el Tribunal Supremo. Para reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora. De Mundo Natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen.